Una melodía emocionante que cuenta la historia de amor imposible entre una bailarina y un payaso triste, que siendo ya viejo, siente llegar tarde a la vida de su joven amada. Con mucho simbolismo y un guión perfectamente redactado, refleja una experiencia real de su compositor, que bebe de su memoria, dibuja y se inspira. Por muchos años, su versión en español se ha atribuido erróneamente a otro artista. Quédate para contarte la historia que hay detrás de la sutil belleza de esta inmortal joya musical, mientras te canta José Augusto, Candilejas. El tema fue compuesto en 1952 por Charles Chaplin para la película Limelight o en español Candilejas, escrita, dirigida y protagonizada también por él mismo. Este tema está considerado entre las mejores partituras de la historia del cine, siendo galardonador en 1972 de un premio Oscar como mejor música original por tan magistral melodía. Chaplin interpreta a Calvero, un payaso en plena decadencia y alcoholismo, que acoge en su casa a Teresa, una joven bailarina deprimida y sin ganas de vivir, a la que salva de un intento de suicidio. Ahí se gesta un universo especial, el universo de la bailarina y el payaso. Él la ayuda a superar sus traumas y ella le anima a regresar a los escenarios. Ambos se enamoran, pero él la rechaza por ser consciente que una mujer joven no puede estar con alguien tan viejo como él. El tema musical transmite el drama del protagonista. A través de sus notas musicales hace sentir al espectador la melancolía de un show que debe continuar, mientras detrás del escenario un payaso moribundo observa el baile de su amada por última vez. En el espectáculo, candilejas son las luces colocadas a los pies de los actores que se encargan de iluminar la escena. Con marcados tintes autobiográficos, candilejas se inspiró en la propia vivencia personal de Charles Chaplin's cuando se enamoró de su cuarta esposa, Wona O'Neill, siendo ella 36 años menor que él, escandalizando a la sociedad. Sin embargo, a pesar de toda oposición, el matrimonio fue muy feliz, procreando ocho hijos. La letra, en inglés, se le atribuye a Jeffrey Parson y John Turner, conocida como Eternally. Por muchos años se ha creído que el intérprete de este tema en español es el brasileño Roberto Carlos, pero no es así. Basada en la melodía original de Chaplin, fue el cantautor brasileño José Augusto, quien graba Luces de Arribalta, en 1973. Debido a su éxito, decide también escribir la versión en español con el nombre de Candilejas, incluyéndola en el álbum titulado Yo solo busco un cariño, lanzado al mercado en 1974. Esta versión conduce a José Augusto al estrellato, en España, Estados Unidos y gran parte de América Latina. Siendo el compositor e intérprete de temas populares de otros artistas, como Fantasías, uno de los principales temas de Chayán. Aguanta Corazón, un gran éxito del Grupo Pentágono. Ahora aguanta corazón, ya que inventaste esta pasión. Ahora aguanta corazón, ya que inventaste esta pasión. Mi historia entre tus dedos, quien fuera popularizada por Gianluca Grignani. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. Y la famosa Evidencias, siendo de muchísimo éxito para Ana Gabriel. De decir que no te quiero, evitar las apariencias, ocultando evidencias. De decir que no te quiero, evitar las apariencias, ocultando evidencias. Tú llegaste a mí cuando me voy. Candilejas ha dado la vuelta al mundo durante más de 70 años. Y han sido múltiples los cantantes y músicos que la han convertido en un éxito. El gran Charles Chaplin escribiría la música, pero cada intérprete la cantaría de acuerdo a su inspiración. En 1975, Julio Iglesias lanza una versión con una traducción diferente. Interpretada por diversos artistas. Candilejas ha trascendido en el tiempo por su belleza, armonía y su trasfondo histórico. Es, sin duda alguna, un tema inolvidable de la música romántica de todos los tiempos. Y nos ha dejado por siempre un legado musical. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Deja tus comentarios y comparte.